¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Y sí, miren, te ha cambiado el parecido y yo también he conseguido un trabajo. Yo te doy un trabajo de handball. Bueno, ahora vamos a ir rápido con la cogeriza con nuestras participantes. Bueno, ya tenemos a los participantes. ¡Luces! ¡Ije! ¡Ije! ¡Luces! ¡Ay, ya comencemos con esto! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Esto sí! Ahora vamos nosotros. ¡Ay, no, jocas! ¡Uy! ¡Muy bien! Ahora vamos nosotros. ¡Oh! ¡Sí! Ahora seguimos nosotros. ¡Oh! No sé qué equipo ganaron, pero ninguno va a ser eliminado, eso es cierto. ¿Eso es un alguien? No, es a Dios que está de nombrarlo. Sí, espero que nos veamos de nuevo el viernes, así que tengan buenas tardes y chao. ¡Bien!